Se lo ve muy bien, ¿eh? ¿Cómo te gusta ahora? No doy crédito de la cara chatada del payaso de hoy. No, no, no. No doy crédito, no doy crédito. O sea, lo pasó un rasojero por arriba y lo pasó. Y así, tac, tac. Estoy nervioso. Igual Roberto me parece que estaba bien mal ahí adentro. Bien, muy bien. ¿Estás bien, Roberto? Bárbaro. Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés en la cara maniola? ¿Qué tenés? Ahí en la cara maniola, ¿qué tenés? ¿Qué es esto? Agüita, que me trajo Guido. ¿Qué Guido? Guido, nuestro compañero de trato. Ah, Guido. Guido. No, 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 está bien, pero pensé que dije Guido. Guido Casca, no, no. Guido Casca. No, Guido es mi asistente. Novio, pensé. No, Guido es mi asistente. Es tu asistente. Guido, vos sos el asistente. Guarda. Yo le pido todo, él me trae. Él te trae. Sí, de hecho, él me dio la asistra, tracol, pleito. Ah, listo. Es así. Hoy es el día del subterráneo, ¿verdad? El subdece. Sí. Y no hay canciones con subte. ¿Vos tenés canciones con subte? ¿Conocés? No. Bueno, entonces, como a mí me pidieron que cante una canción, voy a cantar una canción que es No voy en tren, voy en avión. Chicos, me parece lo más acercado y atinado para la efeméride que tocaste. Porque es un transporte, claro. No voy a vamos a correr porque mis tiempos son otros. Tiene vagones. No sé si te diste cuenta que te apagan la luz, en cualquier momento te sacan el micrófono, en cualquier momento te apagan la cámara. Preséntame bien. ¿Ah, te presento? Claro, preséntame. O sea, hoy es el día del subterráneo de la línea C y Florencio Varela va a cantar sin haber canciones de subte con una canción de tren. Dale, dale. ¿Y esto lo tengo que dejar acá? Porque lo hago ahí tipo recital de Coldplay. Igual, igual. Igual, igual. Bueno, lamentablemente se curó antes de tiempo. Ahí se me ve, se me ve. Que tenía por lo menos para un mes, pero no, quiso venir antes. ¿Qué pasó? Se cae en la gelatina. Se cae en la gelatina. Acá no es que se cae la gente así, se cae en la gelatina. Es la cábala. Bueno, hoy la efeméride del día de hoy es que fue, se conmemora el día que se crea el subte C. El subte C no tiene canción, por ende, como no tiene canción, Florencio Varela canta lo que se le canta al reverendo culo. Eso es que va a cantar No voy en tren, voy en avión, que no tiene nada absolutamente que ver, pero como está enfermo y está tomado de la voz, no le vamos a decir nada. Que cante entonces No voy en tren, voy en avión. Música, por favor. Música, berrita. Bienvenido, Florencio. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Cuando era chico nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal, yo sé que algunos piensan que he hecho un visto, pero yo tengo personalidad, yo soy de la Cruz del Sur, soy el que cierra y el que apaga el ala, yo soy de la Cruz del Sur, aquí en Emihue. Ay, mi amor. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno, estás tocando cualquier... Sí, vamos, aquí, ¿qué está poniendo mi papá? Vale, está escuchando el papá de... ¿Le pone la banda? Papá lo ve todos los días el programa, con respeto. Apaga uno por uno... Dale, 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 dale. ¡Papá, papá! ¡Genio! ¡Papá, perdón! ¡Papá, perdón! No, no. Estamos haciendo un piquete. No, es que, mirá... Yo te lo entiendo. Yo te lo entiendo, lo que pasa es que Maxi está muy preocupado por el pelo y no está sucediendo. Mirá, 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 son los... ¿cómo los brothers? Tini y Gargabusa. ¿Los Jonas Brothers? Tini y Gargabusa. No, lo rubra de que es de nuestra época, Dios. ¡Te quedas vos, botón! Está Julieta Novarro, que es la hija. No todos están tan bien como vos. No, pero arráncame la vida para que sea un homenaje para el Chico Novarro. Yo te voy a decir algo, Chico Novarro te ve todos los días. Yo quiero decir algo, yo cuando llegué, me vinieron a buscar al camarín mi producción y me dijo, mirá, hoy es un programón, hay preparado un show muy lindo que te va a sorprender. La verdad que es una porquería todo lo que está pasando. Es una porquería enorme. Me siguen diciendo que me voy a sorprender, no me digan nada, fruta, no es necesario que me digan nada. No, 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 pero bueno, entendiste, capaz que te sorprendes para mal. Para mal. No me decís para qué me sorprendo, eso es verdad. Corre. Y otra cosa que quiero decir, chicos, alguien que le retire la máscara a Roberto, porque Roberto no está bien. Se le está aplastando la cabeza. A Roberto le bajó la presión, algo le pasa, o se hiperventiló o tiene un pico de glucemia. Algo pasa.